en quinto lugar está best friend pet car este lugar está justamente en florida dentro de las instalaciones de walt disney world si tu intención es viajar a este gran lugar y llevarte a tu perro bueno pues ellos te ofrecen la mejor opción para que mientras tú te diviertes ellos cuiden de la verdad es que este lugar está muy bonito con la temática y con toda la magia de walt disney para que tu perro se la pueda pasar increíble y puede estar seguro mientras tú te diviertes este lugar tiene un costo aproximadamente de 40 dólares por noche o sea 800 pesos mexicanos en cuarto lugar está old town pet resort un hotel exclusivo de la zona norte de eeuu en washington dc este lugar te promete asistencia de calidad en hospedaje entrenamiento días de campo y grooming lo más curioso de estos servicios es el tratamiento de barro y los faciales de arándano que loco no dentro del hotel los perros pueden disfrutar de piscinas climatizadas para hacer ejercicio espacios y cuartos individuales este lugar cuesta 60 dólares por noche mil 200 pesos mexicanos en tercer lugar tenemos a the pet hotels estos también son una cadena de hoteles para perro y que están en eeuu en texas nueva york y los ángeles la diferencia de este hotel respecto a otros es que promete la asistencia de transporte desde la oficina o la casa del dueño además los perros disfrutan de tratamientos de spa alojamiento cuidados especiales dentro de este lugar el espacio ofrece entrenadores certificados lectura de libros juguetes especiales de acuerdo a la raza y bueno con una variedad de cuartos para que tú decidas cuál quieres y estos cuartos van desde 84 dólares por noche hasta 200 dependiendo lo que tú estés buscando a tu perro o sea mil 700 a 4 mil pesos mexicanos el segundo lugar es canis resort se definen como la primera cadena de hoteles de lujo para perros su matriz se encuentra en erdinger alemania su característica principal son los espacios naturales y sin duda una de las cosas más vistosas es su arquitectura y la forma en la que alojan a nuestros mejores amigos sin duda un lugar muy muy bueno para dejar a tu perro mientras viajas de vacaciones o de negocios este lugar tiene un costo de 100 euros por noche lo que quiere decir que son dos mil doscientos pesos mexicanos y en primer lugar está el kriterati este hotel está ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de gurugram en la india el concepto de este portentoso hospedaje para mascotas es que sea un lugar donde los perros sean consentidos con el máximo lujo este lugar cuenta con algunos servicios como es corte de pelo baños masajes spa además tiene una área de cafetería para los dueños y la alberca está climatizada para que tu perro se la pase de lujo este lugar solamente cuesta 250 dólares por noche o cinco mil pesos mexicanos y así terminamos este conteo si te gustó el vídeo comparte dale me gusta y suscríbete al canal muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo vídeo bye y